hello vamos a contestar una pregunta de nido 1920 que nos dice lo siguiente es verdad que cuando existe un divorcio la mujer debe recibir un monto de dinero te voy a explicar qué pasó así es que tómate tu tacita de café tu té esto no lo verás en cualquier lado bueno amigos pues resulta y resalta que aquí en pakistán por ejemplo el papá de la novia todavía es el que da la dote que es lado son regalitos ahí como para asegurar que a su hija la vas a tratar bien o sea que la vas a cuidar que no le vas a faltar al respeto no le vas a pegar bueno etcétera aquí amigos es que la verdad se casan sin conocerse creen que el amor viene después del matrimonio y bueno que es la dote como les decía son regalitos por ejemplo que regalitos pues aquí los de la nata de pakistán pueden darte una casa lingotes de oro dinero camioneta carro de acuerdo a su perfil no social económico y cuando no pues ahí te darán a lo mejor un becerro una vaca yo que sé o unas ollas de doña lucha pero si existe el divorcio que es cosa de que a ellos no les gusta es lo que ellos dicen que es lo que más molesta a la el divorcio de hecho con eso me atrapó mi viejo dije a este bien este me va a aguantar no les gusta el divorcio en su religión es como que lo peorcito y por eso es que muchas veces los casan entre familia la prima hermana porque ahí es cuando la familia mete la cuchara para que no haya divorcio lo ven mal es muy señalado por la sociedad si te divorcias y aparte debe de existir una causa testigos y si se divorcian eso que dio el papá de ella se lo regresas por eso es que dicen debe de recibir un monto de dinero le regresas lo que te dieron su casa su carro sus lingotes de oro su dinero o su becerro o sus ollas de doña lucha así funciona es un abrazo desde pakistán chau chau